Uno de los realities más populares del canal Caracol ya tiene confirmada su fecha de estreno y participantes. Algunos han causado la incomodidad entre la audiencia. Uno de los realities Insigne de Caracol es el desafío. El programa ha estado al aire por más de 10 años, aunque ha tenido algunas variaciones, en su formato se posiciona como uno de los más populares. Recientemente, el canal comenzó a transmitir algunos de los comerciales de lo que será la nueva temporada. Desde su primera edición en 2004, todos los años se han grabado y emitido una nueva entrega del programa, excepto en el 2020, cuando la pandemia del COVID-19 obligó al equipo de suspender la grabación. En redes sociales, Caracol ya ha dado a conocer la fecha en la que saldrá al aire. Además, quienes son los participantes que deberán demostrar sus puntos fuertes en cuanto a convivencia y resistencia física. El reality tomará el puesto del concurso musical La Descarga, se encuentra en la recta final y verá luz el 22 de marzo a las 8 de la noche. Además, se ha revelado por primera vez el programa Tedia, un concursante transgénero. Daniela Tabordes, una mujer de 29 años y activista LTVG y Q+. El anuncio de su participación ha causado por opiniones divididas. Muchos aplauden su presencia, sin embargo, otros dicen que no es necesaria. Comentarios como llegó el progresismo, eso es LGTB, ya daña la cosa, eso es una miércoles. Si compite con las mujeres, nunca me imaginé que Colombia fuera un país tan retrógrado con respecto al tema. Dicen algunos de los comentarios, yo quiero saber a ustedes qué les parece, les parece justo que ella compita con las otras mujeres sabiendo que tiene un desempeño físico como un hombre. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo saber en los comentarios.